¡Aplausos! 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 Así como a mí cantaba, así como a mí cantaba, así como a mí creía en su presencia. Así como aquí gozaba, así como aquí gozaba Así como la venta un día en su presencia En su presencia regresaré Y llévalé con otra gloria En su mano yo regresaré En su presencia regresaré Y llévalé con otra gloria En su mano yo regresaré Así como aquí gozaba, así como aquí gozaba Así como aquí gozaba, así como aquí gozaba En su presencia regresaré Así como aquí gozaba, así como aquí gozaba Y así como aquí gozaba, así como aquí gozaba Dios te desea Santo Señor Dios te desea Señor Señor Jesús Señor Dios te desea Señor 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 ¡Aquí como la victoria! 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 Así, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Gracias.